¿Qué pasa con Orlando Castellani? Ustedes lo saben, hace un tiempo estamos monitoreando lo que piensan los empresarios de la región. En este caso, hablamos con gente de Ombú, para ser más precisos, con Orlando Castellani. Se sigue trabajando, en general y especialmente nosotros también, con la misma cantidad de personal, quizás algunos más, con alguna reducción en las horas extra con lo que fue el 2011, pero realmente parecería que ahora el segundo trimestre, no es que haya sido bueno como el 2011, pero también se activó un poco con relación al primero del 2012, que tuvo una disminución muy importante en lo que es maquinaria agrícola, más o menos un promedio de un 50%, no así en remolques, que más o menos se mantuvo, inclusive por un crédito que ha otorgado el Estado por medio de Banco Nación, que es muy conveniente para el adquirente de remolques y de camiones, eso ayudó mucho, pero bueno, esperemos ahora con los precios que tiene la cosecha, que se mantengan y que tengamos una buena cosecha para el año próximo, que seguramente dará también una recuperación en la actividad. Bueno, en cuanto a los insumos, en realidad para proveernos, nosotros no hemos tenido problemas en Ombú, no ha habido falta en general de los insumos, en cuanto a los costos, por supuesto que van aumentando, van al ritmo de la inflación, que es bastante alta, por supuesto, y bueno, eso hace que al no poder trasladarse a los precios, la rentabilidad se vaya achicando. Ya el año pasado, que fue el 2011, en cuanto a actividad, un año casi histórico en las ventas, pero en la rentabilidad había disminuido y en este momento también es muy ajustada, pero bueno, lo principal acá, más allá de que la rentabilidad sea ajustada, poder facturar, que haya actividad y que la gente pueda tener trabajo, inclusive con horas extras, para poder tener un ingreso que sea más o menos aceptable. Y hasta aquí ha llegado el encuentro de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por la consecuencia, por ese contacto permanente que sostienen con nuestro programa. Infinitamente agradecidos en nombre de quienes hacemos chacarero. Hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos. Nueva pulverizadora autopropulsada AR3.4, cambió el concepto de la pulverización por ser la más fuerte y liviana del mercado. Pulverizadoras Prava, 100% efectividad. www.pulverizadoresprava.com CELE Implementos Agrícolas CELE En todo el país, se siembra con CELE NOVA, insumos de calidad para sus cultivos.